Vale, a ver ahora. Ana. ¿Estás, Ana? No está, Ana ya no está. Se ha ido. Ahora. ¡Ali! ¡Ali! ¡Qué tonto! ¡Ay, Dios! ¡Qué horror de cara! Espera. ¿Por qué? ¿Has estado llorando y se te han hinchado los ojos? No, no sé. ¿Qué te pones en el filtro? No te pongas filtros. Ya está, mira. Ya eres guapa sin filtros. ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo se pone? Ah, yo también puedo ponerme filtros. Yo soy su normal. Yo sin filtros aquí. Pues que a ti no te hacen falta, guapo. Este era de una araña, en teoría. Ay, no, no hagas ese, que me da mucho asco. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo el pelo! ¡Para, para, 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 que no te puedo mirar! ¡Para, para, para! ¡Se pega! ¡Se pega, para! ¡Avísame! Ya está. Dios, qué cosa más rara. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien Pues, claro, bueno Te iba a decir de salir de casa, pero no podemos salir de casa Claro, vamos a tomarnos una de agua Mira, soy un 3D En fin Ay, ese anterior Te quedaba súper chulo Ese es muy tú Joder, si lo iba a saber, lo pongo desde el principio ¿Qué? ¿Ves? Tenía yo que entrar aquí para algo ¿Y este? Espera Hola, soy una chaqueta En fin ¿Qué tal Tu cuarentena? ¿Bien? Bien, entre Le puse ahora un tuit Hoy ha sido día de súper Hoy he podido salir muy rápido Pero he ido al súper Y entre eso, que me haga alguna clase de yoga Algunas de ejercicio Piano, guitarra Estoy enganchada a un par de huevos del móvil Y veo series Pues se me está pasando más o menos Yo me he bajado el Resident Evil 2 Remake Y me lo he pasado ya en una noche Ya, pero porque tú eres súper dotado Te voy a pasar uno que yo creo que te va a gustar Que es de una bolita que bota A mí juegos tan simples Una bolita que bota Oye, pues no es tan simple No sé yo ¿Canta? ¿Pequeño? No, ya canté Y tengo la voz súper mal Ya te vi Pero dejaste la canción anterior a media ¿Cuál? ¿La de David Zotero? Es de David Zotero ¿Pero y qué? Esta, la de... ¿Qué? Cántala tú No 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 paro de pensarlo Y no sabrá muy bien que hago aquí Te has marchado y has dejado Otro Está en otro tono La tengo que cantar más arriba Lo siento Hoy no paro de pensarlo Y no sabrá muy bien que hago aquí Te has marchado y has dejado Otro eco dentro de mí Te recuerdo Porque fuiste y has sido la chispa que me ha hecho vivir A tu lado me sentía protegido y dentro de ti Ahora ya no sé si estás Ya no hay nada que aún me va a reír Y me acuerdo Del cariño y todos los besos que a veces no he oído Desde entonces no veo otra cosa en mi ser Ya no hay nada que aún me va a reír Ya no te volveré a ver Ya no estaré Ya no estaré Un día Un día llega Mira que alma Mi pita al pano y amenaza Y hay poco que hacer Me siento como en otra plaza La de estar solito en casa Será culpa de tu piel Será que me habré hecho mayor Que algo nuevo ha tocado este auto Para que Peter se largue Dale Y tal vez viva ahora mejor Más a gusto y más Es imposible Ya, dale, dale Y ya te cuide Te guardé Ya no me sé la hostia La hostia que me la toca Te guardé Oye, voy a añadir a David Joder, si se pudiera esto de tres No, no pasa nada Descárgate Hay una aplicación Que se llama Party House Y caben diez personas En una videollamada Y la puedes grabar Y a ver si nos juntamos No, pero a ver si nos juntamos Diez personas así Que nos llevemos bien Y grabamos Uy, complicado Y grabamos Y grabamos Y luego lo subimos Pero te dejo para que conectes Qué ganas de juntarnos O Ya Vale, me voy a bajar Luego dímelo por WhatsApp Vale, un besito Recuerda que mi número es 6, 6 No Puto Roy Que Que voy a añadir a David A ver si está todavía Vale, os veo Un besito a toda la gente Y otro para ti muy grande Y habla Llama a la gente Que de estar solo Te vas a quedar loco No, si yo estoy bien solo No te preocupes Estoy acostumbrado Bueno, pero estás aquí con nosotros En nuestros corazones En corazón, claro que sí Un besito, guapetón Adiós 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 David Zotero No contesta Mis llamadas Aquí ¡Oh! ¡Holi! ¡Hello! ¡Hello! Estabas mirando, ¿eh? Estaba pisteando ¡Qué horror! Mira quién tengo aquí Mira lo que tengo aquí ¿Quién tienes? Mira ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡El perro que se va a calender! Mira aquí ¿Qué tal la cuarentena? ¿Estáis locos ya o no? Todavía no Estamos loquísimos Estamos Bueno A ver, por suerte Tenemos un cachín de jardín Así que De vez en cuando salimos Tenemos el perro Que hay que sacarle Y hay Un poquito de luz Durante el día Pero Estamos todo el día De profes O sea Yo Te juro que estoy Y además Como hago con el pequeño Los ejercicios Estoy haciendo caligrafía Estoy estudiando francés Porque los dos van al licio francés Y estamos todo el día Haciendo los ejercicios en francés Y tal Y estoy aprendiendo francés Estoy haciendo lo que puedo Para entretenerme Y divertirme ¿Qué mono eres De padre familia? De verdad Padre familia Cosita más adorable Es como ver a un niño con hijos ¿Sabes? Cosita ¿Un niño con hijos? Sí Mírate Eres como un nene Un nene con hijos Aprendiendo caligrafía De que no sabes escribir No, no Sí Pero de repente Hacerla bien Tiene su rollo No te creas Que es fácil Hacerla bien Bien, bien No te digo De No, no, no Hacerla caligrafía ¿Cómo se llamaban? ¿Tocan cada letra? Los libros estos de Los libros de caligrafía De De Rubio Rubio Los de Rubio Joder Rubio Tú también los contías Los de Rubio Music Los de Cristina Rubio No, pero digo que Tú también Cuando tú aprendiste a escribir Ya había De esos cuadernos ¿No? Yo los odiaba Los odiaba a muerte Porque me tenía que hacer Un cuaderno al día Ya, yo también A mí me mandaban A mí me mandaban mucho Porque escribía fatal O sea, escribía bien De reglas de ortografía Como quien dice La H y la B Y todo eso Pero luego No se me entendía Entonces era Venga, dos cuadernitos De caligrafía No, no, yo era Todo el verano Todo el verano Caligrafía Todo el verano Sin parar Los libros de vacaciones Antillana, tío Oye, estoy haciendo un grupo Lo voy a decir aquí En público Pero a ti Te he privado Estoy haciendo un grupo De mi libro No, estoy haciendo un grupo De amigos Que juegan algún juego online Por la Playstation 4 ¿Tú tienes? Yo tengo juegos online Por la Playstation 4 ¿Cuál es el que más mola? Para meterte y hacer un grupete Así de 4 o 5 colegas Es que no lo sé ¿Cuál querías tú? Yo he estado viendo El GTA V Que tiene un modo online Pero no he jugado Y no sé qué tal es Es guay, pero Para encontrarnos Difícil Es que yo no sé Cómo hacerlo O sea Y he estado viendo Call of Duty Creo que hay una versión Que se pone a meter 7 En la misma misión En el Modern Warcraft Ese es ¿Ese mola? Sí, lo tengo bajado Lo que pasa es que no sé Como te tengo que agregar Ahí a la Play Luego lo hablamos Bueno, luego lo hablamos Yo quiero matar el tiempo Tío, como sea Yo lo tengo ese juego Estuve jugando ayer Y jugué al Resident Evil Y ya me lo pasé ¿Y mola? ¿Está chulo? ¿Eh? ¿Está chulo el Resident Evil? Hombre, si te quieres llevar Algún susto, sí Sí, no No es el momento Luna, ¿le puedes poner comida Y agua al perro? Por favor Que está ladrando Luna Claro, la puedes sacar ¿No? No ¿A Luna? A Luna no No, no, no Está por aquí En pijama Vale Diré que me salude Pero por detrás Hola Luna Ven, acércate y habla Que no salgas tú Es que nunca sale Ni en redes sociales Ni en nada Ya, ya sé Por eso te lo decía Es como una voz en off Una voz en off Di algo Pues, hola Hola Luna, ¿qué tal? Solo hay 5.000 personas Escuchándote Oh, qué bueno Di algo, anda Di algo Qué buena Hola Hola Hola, ¿qué tal? Bien Me alegro ¿Qué tal la cuarentena? Aburrida Yo también Estamos los dos igual Sí Yo creo que hay 5.356 personas Viéndonos aburridos Igual que nosotros Posiblemente Nada, que estamos aquí Pues ella está De vez en cuando se hace Alguna videoconferencia Con amigas Ha hecho estar Hablándome con sus amigas Del cole, ¿no? Sí Te han hecho Tenemos que hacer eso Que dijo Ana Ya no me acuerdo Como lo que me dijo Sí, con una especie Google Hangout Así de Sí, de 10 personas ¿Eh? Mola que nos llevemos bien O podríamos hacerlo Con gente que nos llevamos mal También Yo tengo unos cuantos Para meter, ¿eh? En fin Bueno, Chicuelo ¿Qué es eso? Tengo que ponerme a dar duchas Y baños aquí A los enanos Bueno, el pequeño Que la mayor se bañaba sola La mayoría No hay que duchar la ni bañarla Pero el pequeño sí Mira, el Michel Lo está ahí En fin Que nada Que un abrazo muy grande Que a ver si nos vemos pronto De aquí a un mes O dos Nos vamos a ver en bañador Yo le estoy diciendo a la gente Nos vemos en la piscis Después de Semana Santa Parece Yo creo que ya Nos vamos a ver con bañador Muy bien Que luego buscamos algún juego Para jugar online Vale Venga Bueno, queridos amigos de Cepeda Un besito muy grande Y gracias Gentleman Va como un cañón, ¿eh? Va, va, va Funciona Le ha gustado a la gente Sí, sí Tiene como siempre Como siempre Como era de esperar El 10% de dislikes Bueno Esos son los de siempre Estaba ahí al pie del cañón Para cuando salgo algo Le da al botón de dislike Bueno Mis 4.000 personas favoritas son Pero bien Nada Nada, eso es bueno Mientras Usted es bueno Porque si no No habría gente que le guste Ya Aquí tengo La que hablar La que hablar ¿Qué cotillas? ¿La ha escuchado? ¿La ha escuchado tu hija? La de Gentleman Yo creo que no Estás ahí medio En tu mundo Pónsela ¿La ha escuchado la canción de Cepeda? No No Pero hombre Pónsela Está ahí a su ola Ahora se la pongo Yo se la pongo ahora Ay, Dios mío Bueno, luego te mando un mensaje Cuando la escuche Que te pone yo un mensaje Y te dice que le ha parecido Vale Perfecto Vale Venga, hablamos Abrazo Besito Chao Chao Bueno es Se queda haciendo así Hasta que lo elimino ¿No? Sí ¡Elimíname! Esto es joven Me da pena colgar Colga tú Esto es como cuando te vas Por la misma calle Con la persona que te has despedido Y así Venga, sí Hasta luego Hasta luego Es mi directo Chao Chao Qué mono Ahí está Javi también Hola Javi ¿Qué tal? El tuyo tiene más A ver Bueno, pues esto ha sido todo Por hoy, chicos Igual mañana hago otro Ya que estamos Me aprendo alguna cancioncilla Por ahí O algo Y la canto ¿Tú vas a matar esto? ¿O me va mal a mí? Te va mal a ti Echenlo, tío No sabes Hace tiempo Que quiero contarte A ver ¿Cómo era esto? Uy Se me ha desafinado Parejo Marwan Aquí Afinando la guitarra Qué mono es Marwan Por favor Y P No 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 Hace tiempo que quiero contarte Cómo es esto de estar sin medidas Sin tener que cortar cada parte Respirar cuando estás escondidas Que se escribe y ya sé cómo olvidarte Sin embargo no encuentro el instante Y aunque el daño supere a la imagen Es un cuadro que quiero colarme Voy a hacerte una canción No tímame, quédate entre el río Sale y que al despertar gustes Que dé libre el corazón No sé si puedo A ver No está, Javi Bueno, voy a acabar ya Ya otro día Que a mí no me gusta directear Ah, por cierto, mañana voy a tener una entrevista Con Xavi Martínez a las 7, ¿vale? En directo Que... Que me gusta Xavi y sus entrevistas Que va a ser una entrevista musical Entonces así que muy guay Que... Hola Bueno, tengo cara de sueño Que me acabo de despertar De la siesta hace un rato Que... Que tal Es que no me gustan los directos Pero bueno, da igual Que... Que nada Que quería deciros Que gracias por el millón Que no sé cuánto va ahora ¿Cuánto va? ¿Sabéis? Yo no lo sé Me acabo de levantar Voy a verlo, eh ¿Cuánto irá? ¡Hala! Uno con uno Qué guay Un millón ciento Un mil treinta y cinco visitas Ahora mismo Que... Quería daros las gracias por... Por darle tanto cariño al single Y... Y que nada Hoy no nos cantas un poquito Bueno, tengo la voz regular Pero puedo hoy intentar Hacer un acustiquillo ahí De... 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 De Gentemont Pero bueno A ver quién hay por aquí Mmm... Qué orgullo En los discos en Álvarez Pues sí Un orgullo La verdad Gracias a vosotros A ver si me salen Lo he practicado Una vez Acustivo Va a ser súper soft Fueron quince días Sin decirte que te quiero Fueron meses Donde ibas Con quien se cruce primero Y ya ves Quién lo diría Que de todos elegiste El capitán De un barquito de papel Donde sobran Donde sobran tonterías Navegando por mundo Donde sobra hipocresía Y a mí me sobraba él En la alfombra roja De nuestro final Los dos tan monos En la foto Sois tal para cual Pero quién sabe Si es así La realidad Te sigue con esa sonrisa Todo un gentleman Y yo lo miro Y lo veo más guapo Y lo veo distinto Mucho más atractivo Hace bien su papel Pero más de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tío perfecto Pa' andar por la calle Y sacarla a pasear Que no es real Que viene y va Y el karma estalla En tu carita angelical Que no es real Que no es verdad Quédate en tu mundo artificial Yo solo te quería Pero para ti fue un juego Donde hay varios jugadores Y yo no quedé primero Y ya ves que maravilla Que al final Lo de perderte Fue a ganar Los dos tan monos En la Los dos tan monos Los dos tan monos En la foto Sois tal para cual Pero quién sabe Si es así la realidad Te sigue con esa sonrisa Todo un gentleman Y yo lo miro Y lo veo más guapo Y lo veo distinto Mucho más atractivo Hace bien su papel Pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tío perfecto Pa' andar por la calle Y sacarlo a pasear Que no es real Que viene y va Y el karma Estalla en tu carita angelical Que no es real Que no es verdad Quédate en tu mundo artificial Bueno, eso Hostia, está el Nick Me he equivocado Porque he leído al Nick Nick A ver si está Y Amelia Hola Amelia Mira al Marcos Lo voy a leer Y este chico Qué guapo es Esperando Bueno, a ver si está Tíralo Gentleman ¿Qué tal? ¿Va a estar bien? ¿Y tú? ¿Cómo llevas la cuarentena? Me aburro un poco Pero bien Es que estoy acostumbrado A vivir solo Hoy me ha pasado una cosa Arriba tengo Como una especie de Terraza Arriba de casa Y hoy Hoy me he levantado Y había ruido en la terraza Y había un tío En mi terraza O sea, en mi casa ¿Sabes? Un tío haciendo deporte Que es del edificio Al lado Que subió por el tejado Y se ha puesto ahí Y lo he echado Obviamente Porque es mi casa En fin Yo No sé qué más hacer ¿Qué? Yo no sé qué más hacer ¿Qué se puede hacer? Es que es imposible Mirad cómo Mirad cómo cambia El gentleman Desde Del videoclip A la realidad ¿Eh? Qué gofos ahora Y que usted tiene en el vídeo Eso fue tu culpa Eso fue tu culpa Me quedías ahí Súper repeinado Pero bueno Oye, estarás cuidando Mis anillos ¿No? ¿Tú qué? Mis anillos Están ahí en el cajón Bien, bien 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 No te preocupes Bien Ay Tú Qué heavy Millón y ciento Un mil Has dicho ahora Está guay Joder Tenía cinco días Todo gracias a la gente Que te está escribiendo Ahora mismo Mira Dale las gracias Muchas gracias a todos Hey Sí El que tiene cara El repeinado El caragostia Pocholo Madre mía Madre mía Dios mío Qué camionano Dice por ahí El que ha dicho El que ha dicho ¿Qué? ¿Qué dice? Dios mío Que cambio Nano 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 Tete De aquí al cielo Bueno chiquillo Que tío Que cuídate Y pasa bien la cuarentena Muy bien Voy a ver si duermo un poco Ahora Es que no hay nada más que hacer Tal cual Dormir El capitán Dicen por ahí Ahí justo Toma Venga Venga Chao Chao Eliminar Ya está Que Que nada Que eso Que muchas gracias El caragostia Sí Tal cual Lo quería dejar ahí un poco Un poco repeinado Ahí Para que fuera repelente Pero bien Y nada Que gracias por todo A ver quién hay Igual agrego alguien random ¿Qué te parece? ¿A quién puedo agregar aquí? No Por ejemplo Por poner un ejemplo ¿Eso qué? Que vergüenza ¡Hombre! Si tú eres la del abanico Ay ¿Que te acuerdas de mí? Claro La que le dio un chungo En un concierto De ¿Dónde era? En Nerja En Nerja Te dio un chunguillo ¿No? Y estaba aniqui ahí un poco Sí, sí, sí Hostia Estoy temblando ¿Por qué hija? Tranquila Sí, porque no me lo esperaba Guardar piezo Por favor Que lo grabe yo Me acuerdo de todo Hostia Qué fuerte Venga a cantar Algo Hombre No, no, no Canto solo ¿Qué tal la vida? ¿Bien? ¿Os ha gustado Gentleman? Hombre Es un temazo Hasta a mi prima De siete años Le gusta ¿Ya la canta? Sí, sí Ayer me llamó Porque yo ya más Juego estoy temblando Muy bien Me llamó Porque yo ya más Y estaba cantándola Bueno, bueno Pues muy bien Pues gracias por todo A ti Bueno, ¿y el disco qué? ¿De algo? ¿O de la vida? Disco ya vendrá A ver qué pasa con el disco Y a ver qué pasa con todo Si esto va para Esto va para Bueno No voy a alarmar Pero yo creo que van a ser Más de quince días Pero bueno Ya lo sé Que no pasa nada Que se está bien en casa Pues sí Se intentará Todas las familias Ahí que hoy están Ahí Viviendo Los que no han vivido Todo el año La verdad que sí Bueno Hola Gracias por llamarme Qué fuerte la verdad Por llamarte Dice Tío que mirada Qué pinta Aboleo Qué pinta Adiós Un beso A ti, gracias Chao, chao Bueno Úneme A ver quién más hay por ahí Mira 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 quién está Nuro Conectando Conectate Uy, che loco ¿Qué pasa? Mira quién está ahí Dios Pero qué asco das, ¿no? Gracias, tío ¿Qué pasa, man? ¿Cómo estás? Escúchame 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 La reacción del pavo ¿Cómo ha sido De la terraza? Ha sido No sé Ha sido como que Que subía yo En plan Para hacer deporte también O algo, ¿sabes? Pero él no sabía Que tú O sea, que tú eres tú O sea El pavo se ha colado en una casa Y ha dicho Hostia Pero que la terraza de arriba Parece Parece Comunitaria, ¿sabes? Aunque haya Ah Entonces no la has echado No la has echado No es comunitaria Es mía Es la de arriba Ah, pero parece Claro La portada a mi casa Muy bien el acústico, ¿eh? Qué va Sí, está guay, está guay, tío Es puntadito en el puente Mola, está guay Sí, muy bien Además tienes un motivo En la guitarra que está guay Es muy guay Está muy bien Muy bien, tío Oye, cántate algo tú ahí Tienes el piano seguro Yo sé qué Si estoy en la habitación, tío Estoy aquí tirado, tío ¿Qué va? Directo, directo Toca, toca Toca tú Hice ayer un directo Tenías que haber venido tú No, no, no Yo no voy a hacer nada Tenías que haber venido tú Al directo Que no Va, va Cántate algo Y lo veo más guapo Y lo veo distinto A ver Mucho más atractivo Escúchame, yo no te voy a seguir así Yo voy a cantar y tú vas tocando Porque si no es imposible Hay mucha diluidad Ah, vale, voy Voy Eh Un, do Y lo veo más guapo Y lo veo divino Mucho más atractivo Hace bien su papel Pero no es de verdad Y lo veo más guapo Es imposible No se puede Hay diferido Yo te puedo ¡Guapo! ¡Hombre! No, sácalo 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 Un segundo Miquelinho Es que no te oye, creo Es el tío más guapo Es el tío más guapo Más guapo que conozco Fijaros qué ojos Y enter más 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 No, era No era de aquí Era Era de fuera Era de fuera Te voy a decir Alguien se ofende Seguro Que hay que medir las palabras aquí Escúchame Que eso Vamos a hacer gira Nos vemos en un año y medio ¿Qué? Por lo menos Escúchame Qué discazo Qué temas Yo no Yo he escuchado alguna cosilla Pero no se puede Heavy, ¿eh? Heavy, ¿eh? Ya, ya, pero heavy Ya, ya, pero heavy, ¿eh? Heavy, ¿eh? Pero hasta bien A ver, hasta cuárdame ya Haz tu cosilla Cágate cosillas bonitas Ay, qué pena Cuenta Y canta Y todo Venga Venga Ala Con Dios Cuidaros, ¿eh? Qué guapo es tu hermano, macho Qué hacía al final, tío Bueno, en fin Que Que eso ¿Qué me decís? A ver qué más hay para mí No hay nadie que conozca Nadie me quiere Bueno, que eso Que Que ya está, ¿no? Que me acaban de llamar Espera Que No me gustan mucho los directos Así que Hoy no paro de pensarlo Y no sé ahora muy bien que hago aquí Te has marchado Y has dejado Otro hueco dentro de mí Te recuerdo Porque fuiste y has sido la chispa que me ha hecho vivir A tu lado me sentía Protegido y dentro de ti Ahora ya no existen risas Ya no hay nada que me arreír Y me acuerdo El cariño y todos los besos que haces hoy Bueno, yo creo que esto se ha ido al galácter A ver Está Ana No sé dónde está Ana A ver No está Ana Pero está Rocío Esta chica va a andar muy bien Hombre, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Me acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Cántate algo, va Mira, va La de Aprovecha Aprovecha La que hicimos los dos Bueno, los dos La que canté yo De concierto Un trocito La de Benzima Maya 1 Sí Estoy muy nerviosa Me sale falso Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Bueno Pues nada Un besito muy grande Bueno Igualmente Creo que voy a añadir a Ana Qué lástima Venga, va Adiós Venga, va Lo siento Voy a poner a Ana, ¿vale? Muy bien Que está aquí A ver qué me dice Vale Un besín Adiós Chao, chao A ver Ana ¿Cómo se pone? No me sale añadir ¿Dónde se pone añadir? Aquí Pero no está Ana Si no me lo pide No puedo añadirla No No, no está No puedo A mí me preguntas Sí, a ti, Ana Claro ¿A quién va a ser? ¿A quién va a ser? Sigue sin estar Yo de verdad Esta niña No la entiendo No está No quiere No está ¿Cómo se hace eso? Pues entras Y vuelves a O sea, sales Y vuelves a entrar Y cuando entras Te lo dice el chat Debo añadirte A ver A ver ahora Ayuda Ay, Ana De verdad Me desesperas Nada No está Sigue sin estar A ver ahora Ya No Ah, ahora 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 Mierda No he perdido Bien ¿Por qué no me sale? Uy, qué vaso más sucio La Virgen Ese de los pitis Eeeh Dios santo Qué desastre A ver ahora No me deja 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 mirar La gente Porque no funciona El botón de ver Se ha jodido el director Espera Voy a entrar Y a volver a entrar O sea, voy a hacerlo otra vez Fíjalo Filícalo Filícalo Gracias.